Memoria de cine argentino Y hoy vamos a hablar de un gran actor un poco olvidado Pero un gran actor que se llamó Carlos Estrada Carlos Estrada Fue un actor argentino de carrera internacional La que desarrolló tanto en el teatro como en el cine Y finalmente en la televisión Nació en la ciudad de Buenos Aires como Demetrio Jorge Otero Legares El 22 de octubre de 1922 Hijo de padres españoles oriundos del Principado de Asturias Fue conocido en el ambiente artístico como Carlos Estrada Perteneció al seminario de arte dramático Dependiente del Teatro Nacional Cervantes de la ciudad de Buenos Aires Y después asistió a la Escuela Superior de Enseñanza Artística Donde completó su formación teatral En 1950 tomó la decisión de dedicarse exclusivamente a la interpretación Sus actuaciones radiofónicas le dieron mucha popularidad Además adquirió prestigios en escenas Interpretando clásicos tanto del teatro español como norteamericano Lo que motivó que el cine argentino se interesase por él Ya había participado en el año 1943 en Zafo, Historia de una Pasión Realizando su primer papel protagónico en la película de Mario Sofici Oro Bajo de 1956 Y luego Catita es una dama Pero el éxito le llegó en 1959 Cuando filmó Angustias de un secreto Con el director Enrique Carreras Y el dinero de Dios En 1959 debuta en la televisión Con obras maestras del terror de Narciso Ibañez Venta Que también fue llevada al cine con el mismo título Luego participa esporádicamente en unas 5 o 6 seriales Y a partir de 1975 se dedicó más a la televisión Totalizando 21 ciclos de variadas telenovelas Con varios capítulos Participó en 75 películas desde 1956 a 1999 Siendo la última Comisario Ferro Y podemos recordarle en nuestro cine Hijo de hombre Hombres y mujeres de blanco Angustia de un secreto Paño verde Allá en el norte Los médicos Los drogadictos Queridas amigas Mingo y Aníbal contra los fantasmas Y las barras bravas Junto a Tita Merelo En 1962 Carlos Estrada Viaja a España Para rodar los exteriores De la película Punto y Banca Y en poco tiempo Consigue personajes relevantes Habitualmente de atractivo galán Tanto en el cine Como en el teatro En el cine Canción de Juventud Rocío de la Mancha Junto a Rocío Durcal La casta Susana Y canción de Arrabal Junto a Marujita Díaz Otras incursiones cinematográficas De mayor complejidad Fueron Accidente 703 De José María Forqué En 1962 La tía Tula De Miguel Picasso En 1964 Notable y exitosa película Donde comparte protagonismo Con Aurora Bautista Luego viene Crimen de Doble Filo De José Luis Boró Adiós Cordera Adaptación del cuento De Clarín A cargo de Pedro Mario Herrero Y del amor Y otras soledades De Basilio Martín Patino Del año 1969 Bueno en el medio teatral Carlos Estrada Protagonizó en el teatro Slava La comedia Anatol Y se destaca En La sirena varada De Alejandro Casona 1963 Luego Una vez al año 1975 De Bernard Slade Siempre no es toda la vida De Santiago Moncada En 1979 Y reflejos con cenizas De María Manuela Reina Del año 1990 Por el año 1985 Protagonizó junto a Raúl Aubel Y Mauría Aurelia Bisuti La telenovela Coraje Mamá Trabajó aparte de España Igualmente en países como Italia Francia y México Por ello Escucharon ustedes títulos de películas Que no pertenecen a nuestro cine nacional Su carrera fue galardonada Con varios premios En 1961 Recibió el premio nacional Del círculo de periodistas cinematográficos De la Argentina Por su trabajo En El Rufián En 1964 Recibió el premio del público De la revista Fotogramas Por la tía Tula Y medalla de oro Del círculo de bellas artes de Madrid También por la tía Tula En 1973 En el Festival Internacional de Cine de Locarno Premio al Mejor Actor Por Paño Verde Película de ese año Y en el Festival Internacional de Cine de Panamá Premio a la Interpretación Masculina También por Paño Verde Y en el premio Santa Clara de Asís En 1994 Lo recibió a la trayectoria Compartido con su esposa Erika Walner En 1995 Obtuvo el premio Podestá Por parte de la Asociación Argentina De Actores Carlos Estrada Falleció en Buenos Aires El 16 de noviembre del año 2001 A los 79 años En el Sanatorio de la Esperanza Víctima de un ataque cerebrovascular Sus restos descansan En el Panteón de la Asociación Argentina De Actores En el Cementerio de la Chacarita Esto fue Memoria De Cine Argentino Nuestro homenaje de hoy A Carlos Estrada Un germenaje de la Marqueta En el Panteón de la Asociación Argentina En el Organización Argentina En el Uncio de la Asociación Argentina Gracias por ver el video.